Ya hay una estrategia planeada por la gobernadora de Quintana Roo Maralesama Espinosa para incrementar la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad en la entidad, así lo aseguró la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado Asensio. Esto después de que ayer se dio una nueva manifestación por parte de vecinos del fraccionamiento La Guadalupana que cerraron vialidades e incluso incendiaron palos y tablas y algunos otros objetos luego de tres días sin energía eléctrica. La realidad es que CFE ya hay una estrategia por parte de la gobernadora del estado, igual ella se sentó con ellos, próximamente esta estrategia se va a anunciar, tenemos bien identificados cuáles son las problemáticas de origen y definitivamente pues sí tenemos que ampliar la infraestructura de CFE, estamos en pláticas para darle solución a los ciudadanos y pues por supuesto que nuestra gente tenga el servicio que se merece aquí en Solidaridad. En cuanto al problema de baches que se han generado por las lluvias y el rezago en la materia que dejó la administración anterior aunado a que la CFE deja destapadas las obras que realiza y el mal estado de los registros de la paraestatal, Estefanía dijo que ya han tenido reuniones con ellos, además se integra obras públicas al bacheo para reforzar las labores de servicios públicos. Ya tuvimos reuniones, quiero que sepan así como es el caso de Aguacán también ya nos reunimos con gente de CFE, saben perfectamente bien las demandas de la ciudadanía, las preocupaciones que nosotros también tenemos aquí como ayuntamiento. El tema del bacheo, pues bueno, hoy lanzamos algo que es para reforzar el trabajo que están haciendo nuestra gente de servicios públicos, pedirle paciencia a los ciudadanos de Solidaridad, estamos recibiendo un rezago de más de tres años y no solo son los tres años, sino también son las lluvias. Nosotros no podemos salir a trabajar en lluvias porque prácticamente es empezar de cero, entonces también ahí hay que tener mucha, mucha paciencia, tengan la seguridad de que todas las denuncias que se están haciendo en redes sociales inmediatamente intervienen servicios públicos o en su momento igual como el día de hoy la Secretaría de Obras Públicas ya se va a sumar. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias.